Hola, en este nuevo vídeo vamos a continuar la serie de vídeos relacionados con la resolución de ecuaciones lineales sencillas. En esta ocasión vamos a abordar la resolución de ecuaciones con esta estructura. X partido A más B igual a C. Bien, X es la incógnita, es decir, el valor que queremos averiguar. A, B y C son números. Bien, pueden ser números naturales, números enteros, números decimales, en función del nivel en que nos encontremos. Vamos a ver cómo se resuelve con ayuda de Graspabel Math. Vamos a utilizar el principio de equivalencia o el método de las transformaciones algebraicas. Método de las transformaciones equivalentes. Donde está permitido sumar o restar la misma cantidad a los dos miembros de la ecuación o multiplicar o dividir los dos miembros de la ecuación por un mismo número. Bien, nuestra intención es hallar el valor de la variable X. Bien, para ello lo que vamos a hacer es aislar la variable X, es decir, vamos a dejarla en un miembro sola. En este caso vamos a optar por dejarla en el primer miembro, es decir, del signo igual hacia la izquierda. Entonces, para dejarla sola necesitaremos, digamos, y despejarla necesitaremos dos pasos. Por eso el nombre de ecuaciones de dos pasos. Y veremos también que el paso final será una multiplicación. ¿Vale? Por tanto, por eso se llama ecuaciones de dos pasos multiplicación. Vamos a verlo con ayuda de Graspabel Math. Lo primero que hay que hacer es dejar este término solo, X partido A. Para ello, si restamos B a los dos miembros de la ecuación, ¿qué nos va a pasar? Que B menos B se va y va a aparecer aquí. Bueno, pues vamos allá. Vamos a hacerlo. Como siempre, con Graspabel Math pulsamos en Transform, nos aparece la ecuación completa seleccionada, E mayúscula, que le llama, y lo que vamos a hacer es menos B. ¿Ve? Bien. El siguiente paso, ¿cuál va a hacer? B menos B se me va, nos hace un cero. ¿Vale? Y ahora, lo que nos queda es, digamos, dejar la X sola. Por tanto, si la X está dividida por A en el primer miembro, hemos dicho que lo que le hagamos a un miembro por el principio de equivalencia, debemos hacérselo al otro miembro también. Por tanto, lo que vamos a hacer es multiplicar por A el primer miembro y multiplicar por A el segundo miembro. ¿Ok? ¿Por qué es ecuación de dos pasos de multiplicación? Porque cuando tenemos X partido por un número, finalmente el paso final va a consistir en una multiplicación en esta estructura sencilla. ¿Bien? Pues vamos a hacerlo. Con Graspabel Math, como siempre, para aplicar algo a los dos miembros, dejamos pulsado el signo igual durante unos segundos con el botón izquierdo del ratón y ahora lo que queremos hacer es multiplicar por A. Nos ponemos delante del cursor, ponemos delante de la E y cogemos A y multiplicamos la expresión por A. La ecuación por A. ¿Bien? ¿Y qué hacemos ahora? Pues el A por esta fracción, la multiplicamos y simplificamos arriba y abajo. Aquí se nos va a marchar. Podemos simplificar. Bien, pues pulsando en el denominador, Transform, aquí, Graspabel Math lo simplifica. Bien, nos venimos aquí y ya la hemos resuelto. ¿Verdad? Bien, entonces la ecuación queda resuelta. Vamos a ver un ejemplo, una situación real, donde aparece este tipo de estructuras, este tipo de ecuaciones. Por ejemplo, vamos a hacer un problema. El problema dice lo siguiente. Juan sale de casa, ¿vale? Y gasta la mitad del dinero que llevaba en una pizzería. ¿Bien? Bien, y tres euros más en un helado. Si en total ha gastado 15 euros, ¿cuánto dinero llevaba Juan al salir de casa? Hemos dicho que si llamamos x a la cantidad de dinero que llevaba Juan, gastó la mitad, gastó la mitad, la mitad es x, es el dinero que llevaba al salir de casa, la variable incógnita, este es el significado de la variable incógnita, gastó la mitad del dinero, x partido por dos en una pizzería, tres euros más en un helado, y en total gastó 15 euros. ¿Bien? Si vemos, la estructura es la misma. Por tanto, el procedimiento de resolución es el mismo. Es siempre igual. Dos pasos vamos a requerir. En primer lugar, vamos a quitar este 3 de aquí. Para quitar este 3, hay que sumar, hay que restar a los dos miembros de la ecuación, 3. ¿Bien? Y simplificamos, operamos. Y finalmente, para despejar la variable x, para dejarla sola, vamos a multiplicar los dos miembros de la ecuación, ponemos delante 2 por e, porque el denominador es 2. Por tanto, multiplicamos, simplificamos, operamos. Pues, Juan salió de casa con 24 euros. Juan salió de casa con 24 euros. Vamos a hacer la comprobación. Si llevamos, si sustituimos aquí el valor, y operamos, y operamos, efectivamente, vemos que los dos miembros coinciden. Luego, la solución es correcta. Es decir, Juan salió de casa con 24 euros. Hemos visto un ejemplo de la vida real, donde se requiere el uso de este tipo de ecuaciones. Bien, lo siguiente es que ahora te toca practicar a ti. Hasta la próxima.